Hola, hola a todos los amigos, nos conducimos en la carretera que en San Salvador conduce hacia Santana. Acabamos de pasar por el desvío de Ciudad Arce, desvío de un pico y ahorita pues muy pronto vamos a llegar a los güeyes en el Congo. Espero que disfruten este video y que les recuerde aquellos tiempos que transitaban por estas calles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos para lo que es el Congo, entrando a la autopista del Congo y ya nos anuncia pues lo que es la ciudad morena, ciudad de Santana. Ahí está rótulo de bienvenido al Congo. Y aquí el Congo, el desvío del Congo a mano izquierda puede tomarse la ruta para llegar al lago de Coatepeque. Gracias. 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 Gracias.